Hola que tal a todos, bienvenidos al nuevo video, hoy vamos a hablar nuevamente del mágico González este gran jugador sobre el cual, para quien no tiene conocimiento, hice un video hablando sobre él mirando un montón de jugadas, de goles, de gambetas, etc, 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 que puede ir a verlo pinchando por acá arriba así que hoy no vamos a reemplazar su historia, no vamos a contar sobre su vida, vamos a ver un video que me encontré el día de ayer indagando por esta red social y es de un reto que le hicieron, yo creo que en un programa de televisión con alguna marca, no sé si será un reto que le hacen a distintos futbolistas o le hicieron solamente con él desconozco, pero es, consiste en meter la pelota en un balón, de balompié, de fútbol, de fútbol, zóquer en un aro grandote, ¿no? todo lleno de luces, pero a una distancia de 40 metros y él pateando la pelota desde una especie de edificio, los 40 metros y invocarla por el lado, una de esas cosas raras que se inventan retos que vos decís, no tiene necesidad, pero después cuando lo ves es muy lindo y es muy divertido verlo y seguramente se diviertan muchísimo haciéndolo hoy, además con un jugador tan grande como el Magico González antes de mostrarte el video te recuerdo que te descarguen la mejor aplicación de todas para seguir el mejor deporte de todos y por supuesto, como siempre, te estoy hablando de OneFootball en la cual se puede seguir todo el mercado de pases cualquier novedad te la vas a tener antes que nadie, vas a poder seguir cualquier partido de cualquier liga del mundo disponible para Andrés Medallos, totalmente gratis y te dejo el link acá abajo en la descripción bueno, como es un video subido por la prensa, la prensa gráfica sí, voy a poner un extracto, una parte pequeña solamente cuando él mete la pelota finalmente en intento número 3, el otro había fallado por un tema de derecho de autor, no quiero que me lo eliminen, posiblemente me lo eliminen igual a este video por favor, muchachos de la prensa gráfica no me lo eliminen, tengan cuidado ahí está el mágico preparándose, se lo toma muy en secreto, está miren, intento 3 mira parece cerca pero muy normalmente son 40 metros, hay que pegarle una potencia y una precisión mira que le pongo dentro a esa pelota explota el grito de todos los que estaban ahí, un grande mágico prendiéndose a estas cosas y por supuesto con la precisión, la magia intacta, el mágico González, señoras y señores tienen el video completo para ir a verlo acá abajo en la descripción pero yo no quería quedarme sin hablar de esto un capo el mágico prendiéndose a esta movilidad siempre con buena onda un futbolista muy muy querido, me di cuenta cuando hice el video, no paran de llegar comentarios mucha gente agradeciéndome por ver el mágico, mucha gente hablando sobre él maravillas, así que bueno, ahora te pido a vos que si sos fanático del mágico, si recordás alguna anécdota, algún gol si era realmente mejor que Diego Armando Maradona, como Diego mismo dijo dejámelo acá abajo en los comentarios, dale me gusta a este video, suscríbete si no estás suscrito, si ya estás suscrito, muchas gracias, seguime en Instagram medito.ar, está el link en la descripción gracias por ver este video y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!